Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romarito, enviandoos un super saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Espero que estéis pasándola super genial. Hoy quiero enseñaros un producto que se llama Profit Drive, que acaba de salir al mercado también, hace nada. Es almacenamiento en la nube, no tiene publicidad, no tienes que pagar de más y para mi lista privada va a ser completamente gratis. Entonces, quédate, es un vídeo muy muy cortito y ya verás que bien está esto que te voy a demostrar. Ya sabemos que nosotros como marketers necesitamos un montón de espacio para guardar nuestras cosas. Al menos yo tengo como 4 o 5 estorajes muy potentes, muy potentes de varios terabytes. Pero claro, pago un dinero porque si no se me caen todos los almacenajes. Pero bueno, este que ha salido es bastante accesible y mi lista privada lo va a tener gratis porque para eso están en mi lista privada. Pero quiero enseñaroslo al resto por si tenéis pensado comprar almacenamiento, que sepáis de esta posibilidad que es bastante, bastante accesible. Se llama Profit Drive y es el siguiente. Este es Profit Drive, dice que aquí que es una oferta de one time fee solo para los early adopters. Ya sabéis que yo siempre he sido una early adopter y se ha acabado. Los que no, los que la han comprado pues genial y los que no lo hayan comprado pues ya no es one time offer. Pero bueno, aquí te pone felicitaciones bla 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 bla. Ahora, ¿qué hace? Es un Dropbox Killer, almacena, resguarda, comparte y hostea archivos ilimitados por one time record low fee. ¿Cuánto es lo que tiene? Tiene 250 gigabytes. 250 gigas es bastante, bastante. Bueno, por ejemplo, mega, que es gratuito, son 50 gigas. Pues ese tiene 5 veces más que mega. ¿Ven? Di adiós a Dropbox, Google Drive, Expensive Limites, Monte Subscriptions, en fin. El precio es de 14.93 ahora, hoy que estoy grabando, el día 4 del 8, y va a subir a 197. Pero de momento está ahí. ¿Ves? El paso 1 es simplemente entras, subes tus archivos, da igual de donde sea, es compatible con Mac, con PC, con Mobile. Da lo mismo en el paso 2, tú los puedes encriptar al 100%. Los servidores son sólidos, nos dicen. Accede y comparte desde cualquier parte del mundo. Envía archivos a tus amigos para que ellos también accedan. No debes tener miedo de perder tus archivos porque estarán siempre bien resguardados. ¿Ves? Aquí te dice que es tan bueno, que algunos usuarios han cancelado sus Dropbox, en fin, esa es la presentación. Bla, 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 bla. Yo quería llegar a un sitio. Todo es con un clic 100% automatizado en Profit Drive. Puedes subir y almacenar archivos. Acceder a tus archivos desde cualquier parte del mundo. Compartir sus archivos con tus amigos y familia. Clientes o negocios con un solo clic. Ahora te diré por qué. Tus datos están 100% seguros. Puedes backup todos tus archivos. Hombre, si están ahí ya no necesitas el backup. Y dice que instantáneamente hosteas todos tus websites, incluyendo las imágenes, para que sean muchísimo más rápidos. Con cero esperas para tu gente. Esto es muy interesante, ¿eh? Esto sí, si tú tienes páginas que quieres que vuelen, tienes que mirar esta opción. El drag and drop file manager y un algoritmo de compresión súper bueno. Dicen aquí, ¿vale? 1493 para la gente. Para mi lista, gratis. Completamente gratis. Mira, te lo voy a mostrar por dentro. Es este. Es este, sin más. ¿Ves? Ahí lo tenemos. 250 GB. He usado 266 KB de 250 GB. Esto es lo que tiene 250. ¿Vale? Tan fácil como subir un archivo. Y el archivo, lo que tiene de interesante es que tú vas a poder hacer varias cosas con él. No solo compartirlo. Aquí tenemos varias opciones. El previo. Manejar gente. Tener un link para compartir. Adicionar estrellas. Mover a. Renombrar. Hacer copias. Borrar. Bajar. En fin. ¿Qué es lo interesante? Mira. Lo primero, manejar gente. Manage people. Tú puedes poner gente aquí, sus correos electrónicos, y este estoraje de 250 GB, compartirlo con alguien más. Puedes o no cobrar por este servicio. Son 250 GB. Es decir, tú puedes vender cuentas de 10 GB, 20 GB, 30 GB, y hacerte con un dinerito. Y le das un correo y se acabó. ¿Vale? Otra cosa que yo le vi súper interesante es esto de echar a la ver el link. ¿Por qué? Porque aquí tú puedes, tú tienes la capacidad de ponerle una expiración a tu link, un tiempo de duración, protegerlo con password. Ojo con esto. Si sabes de qué va el Content Locker, cuidadín con esta opción porque es muy buena. Si tú le das Repair Password, le das clic aquí, y puedes darles un password. Y que ese password los lleve a una página para que sea Content Locker. Pero bueno, estoy divagando. Tú tienes aquí Password Protect. También puedes permitir o no la edición y permitir que se descargue o no. Por ejemplo, si yo le pongo Password, y yo puedo poner aquí el password que yo quiera mostrarlo. Por ejemplo, el password que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si lo muestro, ya lo quito. Y Update the Link. Entonces, cuando yo lo copie, me voy a ir a una página, lo voy a pegar, pegar aquí, Enter, y me va a pedir un password. Y sin ese password no me va a dejar abrir la página. Bueno, interesante, ¿eh? Esto es muy, muy interesante. Vale. Ya te di dos ideas que te pueden ayudar a generar ingresos extras solamente con tener un almacenamiento como este. Que es barato por 14,93. No sé si esta 14,93 es One Time Offer, porque ya expiró el One Time Offer. O esta otra, vamos a darle clic aquí a ver qué sucede. Yo lo compré en One Time Offer, ya lo sabes. Es 14,93. Te ahorras tanto. Y es One Time Offer. Vale, pues ya está. Mi lista privada lo va a tener gratis. Completamente gratis. Para que puedan hacer lo que quieran. Sobre todo para que tengan almacenaje a tope. Y los demás, bueno, si quieren suscribirse a mi lista privada, pueden hacerlo. Aquí abajo les voy a dejar el link en la descripción. Y si no, no pasa nada. Podéis comprar también el Profit Drive a un precio increíble. Y ya con las dos ideas que os di, pues ya podéis empezar a generar unos ingresos extras. Simplemente por tener este tipo de estorajes. Y podéis ofrecer ese servicio que yo ahora mismo os acabo de mostrar aquí. Muy sencillo. Muy fácil. ¿Veis? No podéis tener expiración cuando acaba. En fin. Podéis hacer muchas cositas que son bastante, bastante interesantes. 250 GB. Bueno, lo dejo hasta aquí. Marketers, espero que os haya gustado el video. Es simplemente un video que me pareció súper útil. Porque como estamos con el CPA y eso, pues me pareció súper, súper útil para la gente que estamos trabajando con nuestros negocios en internet. Espero que te sea útil a ti también. Que aproveches estas ideas que te he dado. Y te invito a suscribirte a mi canal para que veas más cositas como estas. Te invito también a darle click al botón de like si te ha gustado y te ha sido útil este video. A darle click a la campanita para que no te vayas ninguno de mis videos. Si estás en mi lista privada, te recuerdo que es gratis. No tienes que pagar nada. Ya sabes dónde ir para empezar a acceder a esta herramienta. Lo dejo hasta aquí, Marketer. Te deseo muy buen día. Y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.